9910 809-241-9910 La línea mortal En base a un estudio realizado basamos esta interacción a esta hora inmortal 99.1 donde afirmamos que muchas parejas sienten inconformidad a la hora de recibir un regalo o un amigo también a la hora de recibir un regalo en el Día del Amor y la Amistad San Valentín por lo cual he decidido preguntar a esta hora que no se puede regalar ayuda al pana 809-241-9910 inmortal 99.1 con el protagonista a esta hora Luis Show dímelo a través de una nota a través de la línea dime ahí oye que lo que me regaló voces a mí que es en Valentín y que me trajo unos voces que puede quedar con ellos para atrás que yo no cojo esa para dinero lo que me gusta debe jugar desde el lado el tíbol y ser campeón no punto díselo tígeres que cero voces mujeres no te regalando voces creo que estás regalando voces no 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 suerte su banda cero voces en este San Valentín dame el número 809-241-9910 Luis Show Luis Show no se puede regalar un par de media y un ganchito de eso de mariposa ya tú sabes eso no se debe regalar no 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 809-241-9910 809-241-9910 ¿qué dice usted que no se puede regalar en este próximo 14 de febrero día del amor y la amistad San Valentín 809-241-9910 ahí está la línea ahí está la línea ahí está el whatsapp disponible para ti aquí en Mortal 99.1 hello buenas hello sí ¿quién me habla? aquí Junior desde la vija la vija la vija activa adelante mi hermano ¿qué no se puede regalar en este próximo 14 de febrero según tú? oye no se puede regalar ni que un desodorante de una vaina como si uno tiene bajo no se puede regalar desodorante mujeres mientras que tu novio va y te compra tu arreglo de flores tus chocolates tu peluche tú le saltas a Pablo y Felipe con un desodorante imposible Dios 99.1 Joey Kennedy no te cambio por ninguna la vijica mentira de un desodorante la vija